Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies Todo el mundo se ve que estaba de coña y iba a jugarlo de vuelta, ¿verdad? Todo el mundo, lo teníamos claro, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo video Y ojo que me da 24 gemas, muchas, muchas gracias Amigo, voy muy tarde para este video, son las 6.25 y apenas lo estoy grabando Porque es que estoy muy jodidamente, muy viciado a un juego de béisbol Y mira, se me acaba de ocurrir una cosa Más al rato voy a estar en Twitch jugando a ese juego de béisbol Porque la neta, me encanta y ¿qué quieres que te diga? Así pasa cuando sucede Así que si a alguno le interesa va a tener el link en el primer comentario Ya saben, twitch.tv barra es flashito y todo eso Pero bueno, en este video estamos para reventar O que nos revienten, una de dos Ya está en la tienda Plantas Sí, ya está, amigo En 29 días tengo que... Estuve probando el otro día en directo esta planta Y joder, joder Es ridículamente buena ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Flor petaglobera 150 Amigo, esta planta también es ridículamente buena Es que, amigo, están muy mamadas todas Pero bueno Piñata gratis Y nos vamos con calma con lo demás Bulbo de bolera Flor lunar Está bueno A ver, yo creo que la carníguera Bueno, a ver, ni siquiera la he probado Pero no tiene pinta de que me voy a esforzar a conseguirla A ver, la que 100% quiero conseguir es esta La petaglobera Tengo que conseguir 100, ¿verdad? No, son 300 No me jodas ¿Por qué 300? ¿Por qué están tan enfermos, amigo? ¿Por qué le ponen 300, amigo? ¿Con 100 están bien? ¿Para qué, güey? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué? ¿Dónde estás? A ver Bueno, aquí está la del otro día Petaglobera Aquí está Aquí está Aquí está 250 Bueno, a ver, al menos ya tengo 50 Pero, joder, macho Que necesito 200 ¿Me lo estás diciendo en serio? Entonces tendría que Pues 100% hasta acá, güey 100% hasta 300 Bueno, peor, peor La tengo que conseguir, güey No sé cómo carajo le voy a hacer No sé a quién le tenga que vender Mi vida, mi alma o algo Pero yo la tengo que conseguir Así que a reventar con petaglobos Joder, joder, joder Necesito esto Bueno, es que me digo Van a venir en chinga No les va a dar tiempo que crezcan Así que mejor me vengo contigo Que es un pelín más seguro Y yo creo que con yuncos El resto Yo creo que con yuncos El resto Que sea lo que la virgen quiera Amigo, no sé qué otra cosa traerme Pues esto Y esto No, esto está muy Bueno, a ver Si voy para ralentizar Está bien No, güey La otra Ah, no la tengo La otra planta que estaba en En esta No, no, no la tengo El Narcicil Porque este para ralentizar Hacer el combo perfecto, amigo Combo perfecto Pues bueno Vamos con esto Y a ver qué, güey A ver qué carajo sale A ver qué carajo sale Yo creo que cien por cien Me lo tenía que gastar En dos girasoles ¿Verdad? Cien por cien Todos lo teníamos claro ¿Verdad? Todos lo teníamos muy claro A ver, a ver, a ver, a ver Nutrientes Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, igual y Y si me apuras No necesito otras plantas Voy únicamente con la petaglobera Si me apuras Uy Uy, uy, calma Uy, calma Uy, qué anda con el pastel ¿Qué anda con el pastel? Uy, qué le pasa a ese, güey ¿Por qué cayó acá Y se transformó de mi bando? ¿A hola? ¿What? Amigo, qué carajo está pasando ¿Por qué están de mi bando? ¿Por qué? No entiendo, güey No entiendo un carajo ¿Por qué están de mi bando? ¿What? Bueno No entiendo un carajo Del por qué estén de mi bando Pero Güey, ¿por qué? ¿Por qué están regalos? No entiendo, güey No entiendo Uy 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 Calma, güey Calma, calma Calma Eh Yo que A ver, yo creo A ver, los globos La verdad ni siquiera Me da tiempo a usarlos todos Así que definitivamente Siento que Que tengo que compensar El resto con Buah, no No jodas, amigo 400 mil puntos En mi vida había tenido Tanto punto En mi vida había tenido Tanto punto ¿Qué carajo está haciendo Mi ¿Qué carajo está haciendo Mi 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 rival, güey? ¿Por qué tiene tan poquitos puntos? ¿Qué? ¿Qué carajo está haciendo Mi rival? ¿Cómo tiene tan poquitos puntos El máster? ¿Qué? Oh Güey Por hablar, güey Por hablar Por hablar Ya casi me rebasa Ah, mira Uy, diamante Güey, la primera vez Que veo un diamante En este juego Oh, güey Por hablar Ya me va ganando Por hablar, güey Por hablar Eso me pasa por hablar Güey, ya voy perdiendo Es que, güey Eso me pasa por hablar Eso me pasa Güey, pero ¿Cómo sacó? ¿Tan rápido? Voy ganando Voy perdiendo Amigo, 800 mil puntos No entiendo un carajo, bro No entiendo un carajo Güey, tiene la boca dragón Gélida Eh, güey Quiero esta planta Pero no sé cómo se consigue La La de esta ¿Dónde se consigue esa planta? Porfa Dejime en los comentarios Porque El otro día Me tope un video de De macoto Y usa mucho esa planta Y está bien mamada, güey Está mamadísima O sea, para no costar nada Y que te dé tantos soles Hombre Muy buena Güey, me trolearon Creí que iba a salir un anuncio Me trolearon, güey Creí que iba a salir un anuncio Eh No, espera ¿Qué haces con la menta? Eh ¿Por qué sale la menta aquí? O sea ¿La menta va a salir en el próximo torneo? No ¿Qué onda con esta menta? ¿Por qué está aquí, güey? ¿Por qué está aquí? Eh ¿Dónde está la menta? Ah Menta Ah, aquí No, está en el Ilumina menta Güey, ¿por qué me aparece la menta ahí? Ah, mira, aquí está la Ah, cuesta dorado Genial ¿Dorado? Güey, ¿qué pedo? Cuesta dinero Eh Florecimiento dorado No me convences de esa forma, eh La verdad Eh Para las personas free to play Como No, no, no convences, bro No convences ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Eh Bueno, ya vimos Que no necesito en realidad Los soles De hecho De hecho no necesito soles Simplemente Pues no apuras No sé ni qué necesito Si me apuras No sé ni qué necesito Voy a traerme esta Para andar reventando Así está bien mamador Pero Pues no sé Eh Junkos Y Qué sé yo Una Una sandía Me la voy a rifar De todas maneras Con la pura petaglobera Me la voy a rifar De todas maneras Con la pura petaglobera Así que Como sea, güey Como sea, bro Ay, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces retrasado? A ver A ver A ver Pum 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 Voy a poner una Una de estas acá Ojo 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 Pastelito 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 Calmao Camarada Bueno, creo que ya Ya me aventó pasteles Bueno Los zombies que me aventan Ya creo que ya Ya me hacen paro Güey, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo Con los globos Estoy perdiendo tiempo Con los globardos Pum Pum Uy 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 Esto para acá Esta acá Ojo Que viene el grandote Macho Que viene el grandote Viene el grandote Otro diamantito Muchas gracias Güey ¿Por qué va tan enfierrado? ¿Qué le pasa, güey? Calmado Camarada Calmao Güey Que no se muere, macho Pues nada Vamos a tener que hacer El super Barrido Joder Me he equivocado No quería poner Un zombie Güey ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos se han muerto? Bueno, ya está Creo que el resto Puedo igual Y una Una petaglobera No, no Ya, güey Ya con las petagloberas Que tengo Ya no me las alcanzo No alcanzo usarlas Todas Güey Definitivamente La petaglobera Puedes Te funciona Funciona muchísimo mejor En Android Que así como yo juego En computadora Pero neta Muchísimo mejor Para usar el touch Y hacerlo más rápido En computadora Neta Yo sí lo veo Muy lento, güey Muy, muy lento De hecho Ridículamente lento Salecito Güey Aquí me vendría Poca madre Un Un este Elirio Que te da Elirio este Que tiene Uy Se nos ha muerto Güey Me confié con este Porque creí que se iba a morir Güey ¿Qué onda? No, güey No jodas ¿Cómo? ¿Por qué no se ha muerto? Güey ¿Qué le pasa? Nah, amigo No me jodas Perdí ¿Cómo me remontó Tantos puntos? Güey En un segundo Subí un chico de puntos ¿Cómo carajo? No me jodas Que ya la siguiente Me iban a dar Ya me iban a dar Piñatas Mamila Mamila ¿Por qué haces eso, güey? ¿Por qué? Güey ¿Qué mamón? Ya me iban a dar Mis piñatas Seis ¿Por qué? ¿Me dieron una Por perder? Ok, no sabía Que daba Bueno, a ver Si dan también Por perder Aún así Voy a necesitar Guantes Eh, guantes ¿Cómo se consiguen? Treinta y seis Ciento Sí, no, amigo Bueno, no sé Vamos a jugar otra Y vamos a ver Bueno Perdiendo No voy a llegar A esas trescientas Correnas Así que Vamos a tener Que rifárnosla Como los Verdaderos Masters Cracks Que somos Eh Güey, es que no sé Qué plantas Llevarme Maybe una guayalaba Vendría muy bien Pero no sé Una violeta reductora A lo mejor Esta planta Es que ni siquiera No Güey, quiero esta Dámela Dámela por favor Dámela por favor Eh Güey, es que siempre Tengo este pinche problema Que no sé Mira, sabes que Me los voy a traer así Simplemente por Por ya Porque aquí estaban Y así Porque aquí estaban Y así Dos de estas Y ahí está Los zombies Ya vienen A ver Flor petaglobera Vente pa Güey, no le estaba Tinando y me estaba Y estaba sacando el mouse Para afuera del 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 juego Estaba Estaba seleccionando La otra pantalla Listo Creo que ya Ya los zombies Que avienta Van a estar De mi lado ¿No? Pum A ver Ahorita no sé Realmente qué fue ¿Puedo poner esto aquí? No, no puedo Ok Era Era por comprobarlo Era solamente Por comprobarlo Esto acá Esto acá Esto acá Ya estos Si los pongo aquí En la piñata ¿Qué más da? Uy, el grandote Uy, el grandote Uy, el grandote Uy, el grandote Paren al grandote Por favor Paren al grandote Por favor Porque ahorita el hijo De la chingada Se pasó como si fuera Su casa ¿Sabes? Se pasó como si fuera Su pichi casa Ok Ok, wey Wey, guachen 2000 puntos Y ahorita me van a remontar En corto Wey Y eso que yo le saco 400 mil Mil y tantos Wey ¿Soy yo? ¿No me dieron tantos puntos Ahorita que se murieron Todos esos? ¿No dan puntos Cuando Cuando usas El nutriente? ¿No dan tantos puntos Cuando usas El nutriente? ¿O cómo va? ¿Qué onda con este regalo Amigo? ¿Qué onda con esto? Ay, mal Pero atínale, crack Pero atínale, crack Ojo, ojo Que viene el pastel Viene el pastel Uy, creo que no la atiné Seas mamón, wey Wey, guachen 10 mil puntos No entiendo, wey ¿Por qué no está haciendo Nada a mi enemigo? ¿Por qué le está valiendo Tanta madre a mi enemigo? Que, que pues No está haciendo nada A ver Tengo 455 mil puntos 456 Si me da puntos Cuando los más No, si, si que Wey, amigo Me da 300 mil Ahorita ¿Por qué no vi que subiera? A ver, esto debería ser De todas maneras Easy win Porque pues mi enemigo Washi no está haciendo Ni madres Tiene 10 mil 11 mil puntos, wey 11 mil puntos Le valió Retiarta madre Vamos Muerte, muerte, muerte Amigo, no se murió No se murió Bueno Está bueno Está bueno Eh Rache de puntos Un guantecito Nice ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es eso? ¿Qué era esa piñata de allá? ¿Un guante? Nice Nice, wey Very nice Y bueno Eh Ya en próximos videos Voy a tratar Bueno Vamos a tratar De llegar cada vez Más arriba Porque esta planta Neta Esta sí La quiero, wey Esta sí Va a ser Mía Porque sí, wey Porque sí Así nada más Así Easy win Gran premio en 289 Pfff 289 Esta cabrosa Pero bueno Chavos Voy a dejar por aquí el video Espero el video les haya gustado Si les gustó Agradecería que me dejaran Una marrita Mar Una marrita, wey Dejen una marrita Una marrita arriba Una suscripción Si es que son nuevos en el canal Gracias por ver Se cuidan Se bañan Y nos vemos En un próximo video Chavos Adiós, adiós